No llevar una ropa apropiada, no saludar al oficial de inmigración, llevar una mirada baja, mostrar gestos de nerviosismo, no mostrar el teléfono, quizá les parezca aspectos insignificantes a la hora de pasar migración, pero créeme que son muy importantes más de lo que te puedas imaginar. ¿Legalmente el oficial de inmigración puede revisar mi teléfono? Existen muchas dudas en relación a este tema, así que en este vídeo espero despejar todas vuestras dudas. El control migratorio en algunos países de todo el mundo es muy estricto, riguroso, tanto que te puede negar tu visado solo por el hecho de llevar productos comestibles como jamón en tu maleta más en la cantidad permitida. Imaginaos, si no reúnes con todos los requisitos o si tus respuestas generan muchas dudas, inmediatamente te regresarán a tu país de origen. Las políticas migratorias en el mundo son muy diferentes, excepto la de los países miembros de la Unión Europea, ya que estas funcionan de manera conjunta. Los aeropuertos cada vez utilizan dispositivos tecnológicos muy avanzados para evitar el ingreso de personas no deseadas, de sustancias prohibidas y para detectar documentos que han sido adulterados. Te hacen pasar dos a tres veces por los detectores para asegurarse de que no lleves nada sospechoso. Invierten muchísimo dinero en estos equipos tecnológicos. Asimismo, cuentan con una plantilla muy grande de agentes de inmigración. Al estar en un aeropuerto, es una sensación fantástica porque ya te queda muy poco para que conozcas ese país. Pero también es una sensación de intriga, dudas y nerviosismo porque no sabes de qué te van a preguntar, si te van a dejar pasar o te van a negar la entrada. Así que ni bien bajes el avión, concéntrate en todo lo que tenéis que decir. Lleva contigo todos tus documentos y nuevas cosas que llame la atención. Verás, en aeropuertos como Amsterdam, París, Londres, Roma, Madrid, Berlín, Dublín, Miami, Nueva York, Las Vegas, Toronto, Vancouver, Sydney, Tokio y Shanghai. El personal de seguridad suele pedirte tu teléfono. Sí, sí, quiere que le enseñes tu teléfono en ese momento. No puedes negarte. No puedes decirle cosas desagradables que te olvidaste el PIN o la contraseña. Porque te puede costar la entrada a ese país. Inmediatamente muéstrale tu teléfono. Lo revisará muy rápido y si no tienes nada sospechoso te dejará pasar. Pero si no es el caso, tenéis que acompañarle al cuartito. No obstante, en aeropuertos de otros países suelen pedirte tu teléfono a la hora de pasar migración. Así que esto va a depender de tu país de escala o destino que tengas. ¿Legalmente pueden revisar mi teléfono? Pues sí lo pueden hacer y esto está regulado en las políticas migratorias de muchos países de todo el mundo. ¿Y qué revisan en mi teléfono? Verás, lo primero que van a revisar es tu galería. Sí, sí, van a ver tus fotos y vídeos. Si no encuentran nada sospechoso, pasarán a ver tus mensajes en tus redes sociales, tales como Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, incluso tu correo electrónico. Van a leer tus conversaciones, así que cuidado. El objetivo del oficial de inmigración es encontrar alguna evidencia que ponga en duda el motivo de tu viaje. Por ejemplo, si tu objetivo es quedarte en determinado país y tienes contacto con alguna persona de ese país en donde le dices que la fecha que vas a llegar, que te vas a quedar de manera irregular, de que estás preocupado porque no sabes si te van a dejar pasar o no. O si encuentran algún mensaje de búsqueda relacionada con trabajo en negro en ese país. Si te hiciste novio o novia por redes sociales y viajas a ver a esa persona, en tu mensaje le dices de que lo tenéis todo planeado, que viajas para casarte, ya que no tenéis otra opción para quedarte de manera legal en ese país. Asimismo, en tu maleta llevas todos los documentos legalizados para poder casarte. Cuidado, este es un motivo grave en negación de entrada. Al encontrar algún mensaje de este tipo, te llevarán al cuartito, donde continuarán con el interrogatorio. Asimismo, van a revisar todos los dispositivos electrónicos que lleves. Enseguida, van a contactar con la persona que dices que es tu novio o novia. Y si tus respuestas generan muchas dudas, inmediatamente serás regresado a tu país de origen. Y pueda que tengáis prohibida la entrada a ese país. Otro caso muy frecuente es si el oficial de inmigración te pregunta si tenéis familiares o amistades en España. En tu caso lo tienes, pero a pesar de ello lo niegas. Es una causa grave en negación de entrada. Verás, si el oficial de inmigración encuentra en tu celular mensajes o conversaciones con personas que viven en este país. En donde le dices de que deseas emigrar con tu familia. Que primero lo va a hacer el esposo o la esposa, según sea el caso. Para poder ver la situación económica. Para ver la bolsa de trabajo. Para ver el tema de papeles. Inmediatamente te devolverán tu pasaporte y tendrás prohibida la entrada a España y a los países miembros de la Unión Europea. Si en la galería de tu celular encuentras material pornográfico, vas a encender todas las alarmas. Enseguida van a hacer una copia de todo ese material. Seguirán revisando tu celular de manera rigurosa para ver si esas imágenes y vídeos lo has subido a alguna plataforma digital. Si encuentran alguna evidencia, seguirán revisando todos los dispositivos electrónicos que lleves. Esto lo hacen para detectar posibles explotadores sexuales que ingresen a España o a cualquier país miembro de la Unión Europea. Si llevas algún encargo, cuando digo encargo me refiero a estupefacientes. Es decir, haces el papel de burrier y en tu celular logran revisar las conversaciones que tienes con esa persona. En donde le dices la hora que vas a llegar, al aeropuerto que vas a llegar, a sí mismo, el monto que le vas a cobrar por llevar dicho encargo. Inmediatamente se sacarán de la fila de inmigración y te llevarán al cuartito. Para lo que no sabéis, el cuartito es una comisaría que está dentro del aeropuerto. Donde revisarán tu celular y todos los dispositivos electrónicos que lleves. Asimismo, revisarán tu equipaje. Si entras en contradicciones, inmediatamente te regresarán a tu país de origen. Sí que es verdad que el oficial de inmigración al revisar tu celular, vulnera tu privacidad, vulnera tu intimidad. Pero insisto, esto es una práctica legal de acuerdo a las políticas migratorias de muchos países. Y esto lo hacen para impedir la entrada a personas no deseadas. La revisión del celular lo hacen de manera aleatoria. Seleccionan a turistas que viajan solos o solas. Aquellos que viajan por primera vez a España. Turistas que están muy nerviosos. O aquellos que viajen desde un país de alto riesgo. Con ello me refiero a vuelos calientes. A turistas que no saben justificar bien el motivo de su viaje. Cuando alegan que viajan por turismo, sin embargo, en su maleta llevan trajes, vestidos y documentos. Aquellas personas que también tienen un historial delictivo, por supuesto, también les suelen revisar el celular. Aquellos jóvenes y a personas mayores. Con ello me refiero a jubilados. Si te niegas a enseñar tu celular, te van a retener tu celular. Vas a retrasar tu proceso migratorio. Si tenéis un vuelo en tránsito, pueda que pierdas tu siguiente vuelo. Y si no colaboras, te van a negar la entrada al país. Al contar con un smartphone, es mucho más fácil recopilar información y evidencias. Ya que este dispositivo electrónico tiene una configuración avanzada. El cual permite realizar cualquier tipo de búsqueda. Deciros de que el control migratorio en algunos países. En donde cuentan con equipos tecnológicos muy avanzados. Les permite recuperar mensajes y conversaciones que has eliminado de tu celular. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Por lo tanto, si llevas contigo un celular básico, vas a pasar desapercibido. Pero si llevas un celular inteligente, vas a llamar la atención del oficial de migración. Al estar en un aeropuerto, no realices fotos o vídeos o videollamadas. Sabiendo que el motivo de tu viaje no es turismo. No lo hagas. Cualquier movimiento que hagas, vas a llamar la atención. Enseguida te van a interrogar y te pedirán que les enseñes tu celular. Si ha realizado fotos y vídeos en zona restringida, inmediatamente van a eliminar ese contenido. Y puede que te decomisen tus dispositivos electrónicos. Deciros de que los postulantes de una visa, ya sea estudio o trabajo, también suelen revisarle el celular. Más en concreto sus redes sociales. Con el objetivo de poder conocer el perfil psicológico y social de esa persona. A ver, no es algo determinante para la aprobación de una visa. Pero déjame decirte de que cumple un rol muy importante a la hora de la aprobación. Al revisar tu teléfono, puedes en una situación incómoda, traumática. Ya que no te lo esperabas. Y en cuestión de minutos van a violar tu privacidad. Se van a entrar en tus mensajes y conversaciones. Para ello te recomiendo de que estés muy seguro. No solo a la hora de pasar migración. Sino desde el momento que bajas el avión. Si llegan a pedirte tu teléfono, no dudes en enseñarle a la oficial de migración. Con ello le estarás demostrando de que se equivocó contigo. Y que no escondes nada en tu celular. Revisarán tu galería, te devolverán tu dispositivo. Y enseguida te darán la bienvenida al país. El control migratorio funciona 24-7. Así que no intentes pasarte de listo. Se ha visto muchos casos de personas que les han perdido su teléfono. Algunas les han decomisado su dispositivo. Y a la gran mayoría en el que han encontrado material sospechoso. Lamentablemente les han terminado regresando a su país de origen. Así que ya sabes, es un tema muy interesante. Porque puede estar en juego tu entrada al país. Si reúnes con todos los requisitos. Justificas bien el motivo de tu viaje. Y si no tienes nada sospechoso en tu móvil. No tenéis de que preocuparte. Con este video no quiero asustaros. Por todo lo contrario. Quiero que estéis muy preparados a la hora de pasar migración. Esto fue todo por hoy. Espero que os haya gustado este video. Y si es así, no olvidéis de darle like. Compártelo para que lleguen muchas más personas. Os invito a que me sigan mis redes sociales. Podéis dejar el link en la descripción de este video. Yo soy Julius. Y conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!